Hola, soy Maggie Sainzian o simplemente Maggie. Vengo de Argentina, de Buenos Aires particularmente, y soy host de la Mesa de Análisis o simplemente host de la LLA. Desde el 2013 soy creadora de contenido, más que nada para League of Legends en reglas generales, en especial de lo que es cosplay, streams y bueno, todo lo que tenga que ver con el LoL en general. Y estas tres cosas se convirtieron en mi motor más grande en la vida, en una época muy oscura de mi vida, donde estaba con una depresión muy grande por cosas que habían pasado y no me quería levantar de la cama, pero la grieta siempre estaba para darme un abracito. Mi camino a la LLA fue muy diferente al resto, la mayoría salió de eSports en particular, yo no salí de ninguna liga, yo salí de comunidad, de los primeros eventos de comunidad que se hacían por allá en Argentina. Soy cosplayer, en realidad fue como lo que me llegó acá y conocí el cosplay sumamente de casualidad, pero lo conocí cuando era mucho más chica. Mi mamá me dijo, no, esto está muy raro, vos no lo vas a hacer, hasta que fui mayor de edad dije, bueno, ahora sí puedo, lo decidí y un día caí en un evento con un cosplay de anime, porque bueno, también me gusta mucho el anime, pero nada, la realidad es que el cosplay te permite ser, interpretar y básicamente ser como un artista integral, ¿no? en cada una de las disciplinas, sea desde el maquillaje, sea desde, no sé, cómo hacer un vestuario, poder pintar cosas con goma eva, también incluso actuación, porque bueno, también hay performances y ese tipo de cosas, así que eso fue un poco lo que me llevó acá a la LLA, hay mucho para contar. Tuve la oportunidad de ir a Chile en el 2014 a la CLS, vi la final, flipé, dije yo tengo que estar acá, me acerqué un Rioter de ese momento a Cirdal, le dije, hey, ¿cómo estás? ¿todo bien? Yo quiero formar parte de esto. Me dijo, estás chiquita, tenés que crecer, tenemos que tener esa experiencia, y lejos de solucionarme, decir, nunca voy a llegar, crecí un montón y trabajé un montón, y me eduqué un montón para eso, y bueno, nada, mi camino, después de muchos eventos, juegos, etc., me llegó aquí un día, me llegaste la propuesta, en un evento, también lo conozco Artificer, se me acerca, me dice, Maggie, me hizo llegar tu experiencia magical, me gustaría trabajar con vos, ya vamos a ver qué podemos hacer, hasta que el año pasado, como todos saben, se hizo Awards aquí en Ciudad de México, y básicamente me estaban invitando a venir a Awards, pero no solo a venir, sino que a venir con la oportunidad de poder hostear la previa que se hacía en un inicio, en ese momento yo obviamente flipé, no podía creer que iba a venir por primera vez a México, aparte para el Awards, o sea, una locura, evento histórico, vengo para acá, y bueno, a mí me tocó hostear con Neko, justamente, a mí me miran y me dicen, Maggie, de vos nunca tuvimos dudas, porque Magical fue el primero que puso las fichas encima tuyo, dijeron que vos tenías que estar, así que nada, yo creo que todos los días le agradezco al cielo, porque estoy acá gracias a él, y la realidad es que creo que voy a estar eternamente agradecida a Magical de la oportunidad que me dio. Creo que si me hubiesen preguntado hace 10 años atrás si hoy me veía acá, te diría que sí, y voy a explicar por qué. Después de tantos años, obviamente no es suerte, estudié un montón, crecí un montón, y me profesionalicé un montón en esto, no es que fue, bueno, suerte, acá estás y apareciste, creo que lo más importante de todo es nunca bajar los brazos, que si uno tiene un sueño y un propósito en la vida, si falla el plan, cambia el plan, pero no la meta. Yo pasé por un montón de cosas, un montón de gente me dijo que no para un montón de cosas, y lejos de, ah, no, bueno, ya está, voy a hacer otra cosa, fue como, no, acá esto es lo que yo quiero, acá es donde yo quiero estar, y luché contra todo pronóstico, porque también, nada, mi familia no era la persona que más apoyaba en esto, son todos abogados, jueces, etc., y yo acá, hola, quiero ser cosplayer, quiero dedicarme a ser host de videojuegos, era un poco raro, pero bueno, nada, acá estamos, hoy por hoy me lo reconocen y me dicen, vos tenías razón y nada, siempre fue una corazonada acá, un sexto sentido de que los sueños se cumplen si uno los quiere hacer realidad. Me gustaría poder quedarme en México, la realidad es esa, yo tengo un montón de gente que me sigue de México hace muchos años, y acá encontré una comunidad hermosa, el League of Legends me encanta, me encantaría poder seguir siendo host para ustedes muchos años, pero si no es, bueno, se verá, como todo en la vida, uno puede estar o no puede estar, pero lo más importante de todo es nunca bajar los brazos y sobre todo ser una buena persona.